Casa de libros abiertos en México y que está editado por la UAM y que además acaban de hacer la presentación del libro y bueno, queremos platicarles y que nos digan más bien a todos nuestro auditorio, ¿cómo es que fue el recibimiento del público de este libro? Bueno, fue importante porque como bien comentamos en la presentación, es el primer libro en México y el primer libro en español que se hace sobre ecología industrial es un tema que básicamente se ha desarrollado a partir de finales de la década de los 80's pero en el mundo y en la academia anglosajona, entonces no hay libros en español y pues eso ha tenido un buen recibimiento principalmente entre los ingenieros ambientales y también gente de economía que está trabajando temas de medio ambiente Claro, y bueno ¿cuál qué es lo que podría destacar del libro ahora que fue comentarista que pudiera informarle a nuestro auditorio para que se animen a comprarlo? El libro básicamente tiene varias cuestiones teóricas respecto a lo que es la implementación de ecología industrial pero también permite tener un hecho importante que da como beneficio el implementar proyectos de ecología industrial que es la innovación sabemos que la innovación es algo bastante deseado en todo lo que es la industria y que eso permite realmente a la industria tener un impacto económico bastante importante y además podemos tener también a través de la ecología industrial todos los beneficios ambientales y sociales que en realidad se buscan que actualmente puedan tener el país y las regiones etcétera, entonces el libro es bastante importante para realmente poder ejercer este tipo de proyectos y el marco en realidad es todo lo que es sustentabilidad, desarrollo sustentable o sostenible Muy bien ¿podría mencionarnos quiénes son los que participan en esta obra y más o menos cuáles son las temáticas que aborda cada uno? Sí el libro está conformado en tres partes una primera parte sobre los conceptos teóricos y herramientas este libro es resultado de un trabajo de un grupo interdisciplinario interdisciplinario donde participo la doctora Gemma Cervantes del Instituto Politécnico Nacional y desde la UAM pues participé yo y nosotras con un grupo de estudiantes a nivel de licenciatura y maestría y lo dividimos en tres partes que es la la primera parte aborda la cuestión teórica y conceptual la segunda herramientas y experiencias de aplicaciones de ecología industrial y la tercera una agenda futuro para la ecología industrial en México Muy bien bueno pues vamos a que ustedes como saben este pueden ir al stand de la UAM y ahí es donde ya pueden encontrar el libro ¿verdad? está disponible tiene algún tipo de oferta de rebaja viene este esperando ya para que todos lo compren para que la gente que nos está viendo se anime pues sí está muy económico el libro porque cuesta 150 pesos y es un libro como yo ya comentábamos que es una temática que no se trata en español y entonces ahora es muy accesible además recuperando el caso mexicano Muy bien Bueno pues muchas gracias doctora Graciela Carrillo Wilbert Bellatoro pues vamos a hacer un corte y ahorita regresamos aquí a la señal de SIAD.TV Casa de Libros Abierto